Bienvenidos una vez más al canal de Juanca Gamer, estamos con Super Mario 3D World y vamos a revisar la escena de 4 misterios, la caja del misterio del mundo 4, así que iniciamos. Bien, la temática de esta escena es salto, hay que saltar, acá hay que saltar justo debajo de la sombra de la moneda, ese es el sitio indicado para saltar y hacer esta primera parte de la manera más rápida posible. Vamos por acá, nuevamente salto largo, hay que hacerlo siempre en la cumbre de cada montaña y así rápidamente estamos al otro lado. Listo, una vez más, corremos corriendo hacia el frente y dar salto largo, el salto largo rompe las cajas, entonces también es la forma más fácil de pasar este segmento. Este es un poco más complejo, no es que un salto largo, es teniendo mucho cuidado al saltar, estos puntos son muy molestos y justo acá al final, listo, la estrella. Nuevamente salto largo, justo al estar al final de cada sección. Cojan el monedero que está acá, ah, cojan la estrella y cojan primero el monedero antes de entrar a la caja, eso nos va a dar acceso a unas cuantas monedas para coger en las siguientes partes. Este es supremamente fácil, es corre que te alcanza, a la máxima velocidad, perfecto. Esta otra, salto, salto, acá tenemos que detenernos y ahora salto, el truco es no saltar en la última de la mano. Y acá hay que tratar de rebotar encima de los Goombas, acá falla en la parte final, pero llegué igual hasta el final sin problema. Y esta parte nuevamente, salto largo, al final de cada sección, salto largo. Acá hay que correr por el carril de la izquierda, rápidamente, esquiva, salta al enemigo, listo, una al final. Y, es por todo. Bien, eso es todo por esta sesión, espero que les haya gustado, muchas gracias a las personas que ya le están colocando que me gusta el canal y que me han dejado sus comentarios. Nos vemos en un próximo episodio, estaremos con el final de este mundo. Y bueno, suscríbanse al canal, no se olviden, suscríbanse, denle like, cuéntame si les gusta, si no les gusta, y cualquier inquietud que tengan de Super Mario 3D World, no duden en preguntarme. Hasta la próxima.